Y regresamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles, mitad de semana, excelentes condiciones de cielo también en el transcurso de la tarde, excelentes temperaturas alcanzando los 21, los 22 grados centígrados, pero ojo, no se confíe, cargue con algún abrigo porque en el transcurso de la noche nuevamente habrá un descenso marcado en las temperaturas, los 7, los 8 grados centígrados, eso de las 22 horas, no hay pronóstico de lluvia relevante, la humedad relativa en un 45%, para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura también bastante fresca de 8 a 9 grados centígrados, por la tarde se estima que la temperatura máxima esté alcanzando los 20 grados, no hay pronóstico tampoco de lluvia relevante, la mínima oscilando de los 9 a los 10 grados centígrados y como lo estamos viendo para el día viernes ya disminuye la probabilidad de lluvia, pero hasta el momento no se descarta, sigue vigente en un 15, en un 20%, así va a continuar para el día sábado con temperaturas máximas que se mantienen en 21 grados centígrados, las mínimas de 8 a 11 grados Celsius y para el día domingo otra vez un descenso ligero en las temperaturas, en el transcurso de la mañana estaremos amaneciendo de 5 a 6 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando los 18 grados, nuevamente en el transcurso de la noche desciende la temperatura marcando los 6 a los 7 grados centígrados y para la próxima semana también le adelanto tendremos predominando un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 19 a 20 grados centígrados y las mínimas estarían rondando de los 8 a los 10 grados Celsius. Le comento, información nacional, el sistema frontal número 28 cambia sus características térmicas y esto mismo está generando un ascenso en la temperatura, es por eso mismo que para los próximos días en el transcurso de la tarde ya estaría la temperatura oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados, pero este sistema frontal aún está generando lluvias para el oriente de la península de Yucatán porque viene ligado también un canal de baja presión y esto mismo está generando un ligero descenso en las temperaturas y como lo estamos viendo en Cancún hay pronóstico de lluvia con temperaturas máximas de 26 a 27 grados centígrados en el transcurso de la noche, la temperatura agradable fresca 16 a 17 grados centígrados en Mérida, la temperatura mínima estaría oscilando de los 14 a los 15 grados con máxima de 25, también para Tuxtla Gutiérrez un descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche de miércoles oscilando el termómetro de los 13 a los 14 grados centígrados con temperatura máxima de 26, también para Veracruz un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 22 grados centígrados, mientras que para Acapulco tendremos un cielo despejado con temperatura máxima de 30, sensación térmica hasta de 32, calorcito para Acapulco, mínima de 20 a 21 grados Celsius en Celaya, ambiente bastante frío nuevamente en el transcurso de esta noche, oscilando la temperatura de los 4 a los 5 grados, pero por la tarde la máxima estaría alcanzando los 24 a 25 grados centígrados, en Guadalajara 25 con 5 grados, un cielo soleado, también para Reynosa se despeja completamente el cielo, no hay pronóstico de lluvia, pero sí ambiente bastante frío en el transcurso de esta noche, la temperatura oscilando de los 7 a los 8 grados centígrados con máxima de 22, ya para el territorio tejano nuevamente para El Paso va a continuar ambiente gélido en el transcurso de esta noche, el termómetro oscilando de 0 a 1 grado, ya por la tarde la máxima alcanzando los 17 grados centígrados, también para Macal en 8 con 23, un cielo despejado, mientras que para Torreón, Mazatlán en Chihuahua estaría predominando un cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 18 a 26 grados centígrados, las mínimas de un solo dígito para Chihuahua de 2 a 3 grados Celsius, 4 para Torreón, 12 para Mazatlán, y ya por último le informo que para Tijuana tendremos un cielo despejado, muy buenas condiciones de cielo en el transcurso de esta tarde, excelentes temperaturas alcanzando casi los 30 grados centígrados, pero nuevamente un descenso en la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los 10 a los 11 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.